muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo y es un vídeo que para mí es muy especial de acuerdo he querido he estado pensando en hacerlo no hacerlo porque quería plantearlo muy muy bien para en este caso a ayudaros y sobre todo a los nuevos jugadores que estáis entrando en estos momentos para que tengáis un incentivo en este caso bueno os comento voy a dejar enrollarme y os comento en este caso que vamos a hacer estoy ahora mismo con mi cazador de acuerdo entonces yo tenía muchísimas ganas de hacer un vídeo de cómo conseguir en este caso las serpentes las mascotas así que os voy a decir cómo conseguir las zonas que son complicadillas de conseguir de acuerdo y la voy a ir enseñando una tras otra venga vamos dentro del juego y os voy diciendo dónde estamos bien aquí estamos con mi cazador de acuerdo si lo veis por aquí como me caiga como me caiga voy a pegar un guantazo ahí de acuerdo si queréis saber dónde estoy se os da la curiosidad estoy en la gran estoy encima de la torre de la gran que como me muera aquí me bueno creo que estaba aquí el cementerio al lado así que tampoco pasaría mucho bueno comento vamos a empezar de acuerdo vamos a dividir los vídeos en partes esta va a ser la primera parte va a ser el inicio de todo realmente así fue este fue el inicio de todo las bestias que os voy a poner las mascotas que voy a poner son en principio las las bestias espíritu de acuerdo en cada expansión han sacado nuevas bestias espíritu y empezaron en esta expansión en expansión de elite skin en la tercera así que os voy a ir poner el mapa primero y os digo que hay bien rasga norte nos encontramos de acuerdo así que aquí en rasga norte tenemos tres bestias espíritu que serían un leopardo sería un lobo y sería un oso de acuerdo así que os voy a decir dónde están primero primero la que para mi gusto es la más fácil de conseguir es se llama en este caso sería esta os la enseño primero para que la veáis la voy a sacar se llama art art turis que sería este lobito bueno este osito este osito de acuerdo el oso que tengo aquí a ver si puedo acercar un poco más la cámara por un poco un poco un poco veis este espíritu se llama porque es un espíritu y así se ve muchísimo mejor si no la selecciono se vería mejor todavía aquí es un oso tiene más cosas de que es un oso muy muy importante este tipo de bestias solo lo podemos conseguir al ser rares solo lo podemos conseguir con una especialización que sería maestro de bestias VIP Mastery de acuerdo o BM entonces tenemos que tener esta rama de talentos para poder cazarlas si no la tenemos es imposible de que la podamos cazar no nos van a dejar cazarlas de acuerdo así que si os hacéis yo es la que tengo como segunda así que si podéis hacerla aquí sería ahora abajo os lo voy a enseñar más detenidamente de acuerdo pero porque aquí sería un poco aunque a lo mejor si le quito el steel vamos a ver si tiene steel si tiene steel lo vamos a quitar se queda igual se queda igual se queda igual bien ventajas de que tiene en este caso la bestia espíritu pues la bestia espíritu tiene un bufo que es este de aquí que es a nivel espíritu y la bestia espíritu sana al objetivo amistoso actual 8.234 puntos más 5.489 puntos extra durante 10 segundos claro está muy bien para en este caso ir reideando con ella es una extra de cura lo que te da de acuerdo es una pet que te va dando extra de cura todas las pets te dan un bufo y en este caso la bestia espíritu todas las bestia espíritu te dan este bufo en concreto bien acturis como se consigue pues volvemos otra vez al mapa y acturis se consigue aquí en colinas pardas de acuerdo y el único punto que se consigue es aquí veis este punto azul aquí es donde se consigue por eso os digo que esta es la más fácil de cazar yo en su momento lo que hice es dejar que al muñeco y cada x tiempo iba logueando en el momento de que le vi lo cacé y para hacia adelante y ya es nuestro así que este ya estaría en este caso servido luego también me ha faltado uno voy a hacer un paréntesis le traigo y ahora vuelvo bueno voy a bajar para abajo y lo vemos abajo lo vemos abajo aquí abajo lo podemos ver todos aquí 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 no aquí no aquí vale que me faltaba una bestia más vale vale que me faltaba una bestia más bien perfecto bueno y aquí lo que queréis ver más detenidamente lo que os deseo en este caso gobierno Aquí le tenéis, aquí le podéis ver más grande, ¿de acuerdo? Como se irá a ver este espíritu. Bien, este será el más fácil de conseguir. Vamos a retirar la mascota. Y vamos a ir al punto que estaba antes, que a mí me gustaba más ese punto más alto. Bien, nos ha pegado un lagazo. Bien, ahora. Vale, venga, vamos al mismo punto que estábamos antes. Que me vaya a gusto. Me estaba dando ahí el solito muy ricamente. Bien. Bueno, primero, ya lo hemos comentado, se encontraría en Colinas Pardas un único punto que sería a Tudis. Seguimos avanzando y nos iríamos a Zuldrak. En Zuldrak tendríamos a Gondria. Gondria son los puntos azules que te puede salir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Tienes en este caso seis puntos. Lo ideal es ir dando vueltas. Ir dando vueltas para ver entre puntos, para ver si la encontráis. Os la voy a poner, os la voy a enseñar. Y sería... Aquí está. Si lo veis, es este tigre de color morado. Apenas se ve en este momento, pero bueno. Mirad, pum, pum, pum. Está muy chula, eh. Está pero que muy, 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 muy chula el tigre. Bien. Ya hemos hecho Gondria. Así que vamos a ir al siguiente. Al siguiente. Antes he hecho que eran tres, pero son cuatro realmente. Ahora vamos a por un lobito. Que sería... Se llama Skol. Y se encuentra en las Cumbres Tormentosas. Y tendríamos... Aquí tendríamos tres puntos. Lo cual puede salir. Sería... Vale, sería aquí. No tengo yo el ratón. Aquí. Aquí. ¿De acuerdo? En cualquiera de estos tres puntos podría salir perfectamente. ¿Cómo es Skol? Pues vamos a enseñároslo. Skol sería... Bien. Aquí le tenemos. Es un lobo de Rasga Norte. ¿De acuerdo? Así son todos los lobos de Rasga Norte. Lo único que es una bestia espíritu. Por lo tanto... Está muy chula. Aparte es más oscura que las demás. Por eso también mola. Bueno. Este también es más o menos fácil de conseguir. Porque hay tres. Hay tres puntos. Y vamos en este caso a por la última de Rasga Norte. Que para mi gusto es la que más mola. ¿De acuerdo? Aparte hay muchos fan art que la dibujan. Sería en este caso... Iríamos a Cuenca de... Solozar. Y iríamos a Lokenahak. Que es el verde. Que es el que más puntos hay. Si os dais cuenta. Tenían tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Aquí también tenéis el King Cruz. Que esto es un Tiranosaurios. Que te va por aquí. Que también yo le tengo. ¿De acuerdo? No lo tengo. Porque estaba cazando a Lokenaran y me apareció. Y dije... Bueno. Pues ya que está por aquí te cazo. Y para mi os la voy a enseñar que vais a flipar en colores porque mola un montón. Aquí está. Lo único que vamos a quitarla el Steel. Vamos a quitar el Steel. Bueno, vamos a quitar el Steel. Está en Steel en estos momentos. Pero a ver si la retiro y la vuelvo a trazar a poner. ¿Se quitará el Steel? No. Sigue con el Steel. Esta es. Mola un puñado. Una pantera. Con los ojos brillando. Es increíble. Es increíble. Esta también la podéis encontrar en Zuldrak. Aquí en los templos. ¿De acuerdo? Ahí estaba. Creo que era en el templo de Runok. Si no recuerdo mal. O Zomak. Es que no recuerdo. Hace mucho que no vengo por aquí. Pero sería en este caso la veríais entera. Entera. Mola muchísimo. ¿A que sí? Esta está muy chula esta panterita. Y hasta aquí en este caso serían las bestias espíritu de Rasga Norte. Hay cuatro. Son fácilmente tarjeteables. ¿De acuerdo? No hay nada en especial. Ya en su momento lo había. Pero ya no. Ya no. Ahora mismo cualquier hunter que tenga que sea maestro de bestias lo puede hacer. ¿De acuerdo? Que sea tan simple como ir, verla y listo. Un consejo voy a dar. Mantener arriba el buscar bestias. En rastrear, en la partida de rastrear, rastrear bestias, ir volando con la montura y ir todo el rato con el ratón en el mapa. Más que nada porque os pone el nombre. ¿De acuerdo? Y si veis el nombre, boom, de cabeza y a cogerlo. Yo tardé en reunir las cuatro aproximadamente dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas muy intensas. ¿De acuerdo? Estaba todo el día de Rasga Norte. Pero en dos semanas las puedes conseguir perfectamente. Bueno, espero que te haya gustado mi primera parte de bestias de espíritu. Bueno, haremos una segunda parte con las de Cataclismo, con las de Pandaria y con las de Draenor. ¿De acuerdo? Así que el siguiente será el de Cataclismo que esperaremos hacerlo. Aunque el de Cataclismo como tiene más, posiblemente haga antes el de Pandaria que el de Cataclismo. Pero bueno, lo vamos viendo. Bueno, mucho like, mucho like, seguirme y hasta el siguiente vídeo. Suerte. Gracias.